precisamente cómo se va avanzando en el tema de la vacunación. ¿Cuántos peruanos hasta el día de hoy ya han sido vacunados? ¿Cómo puede verlo usted a través de un aplicativo que se ha creado? Todo eso lo conocemos en la siguiente información. Los pinchazos de la vacuna contra la COVID-19 en nuestro país se iniciaron esta semana. Y para tener un control de la cantidad de dosis administradas, el Ministerio de Salud publicó un mapa en donde se puede conocer el número y porcentaje de peruanos inmunizados. Información que es de libre acceso. Para hacerlo, solo deberá ingresar a la página web compartida por el Ministerio de Salud, desde una computadora o en su celular. Lo primero que aparecerá será este mapa interactivo, que le mostrará los puntos de vacunación en todo el territorio peruano. Al lado derecho podrá observar cómo se está avanzando en el proceso. Si quiere detalles más precisos de su región, puede buscarlo en la barra ubicada en la mano izquierda. Si observa el número cero en alguna zona del mapa, es porque en ese lugar aún no se está aplicando la dosis. Si usted es un peruano que se vacunará contra el coronavirus, preste atención a estos detalles. Deberá llenar y firmar un consentimiento informado. Este es un documento en donde se colocan sus datos personales y la firma que autoriza la aplicación de la dosis. Además, deberá responder algunas preguntas relacionadas a su salud. Una vez que haya sido vacunado, se le hará un seguimiento por parte de las autoridades de salud. ¿Cómo va hasta este momento el proceso de inmunización? Este aplicativo que ha instalado Minsa nos permite seguir en tiempo real el minuto en minuto de esta campaña. Vamos a decirle, este es el vacunómetro, el vacunómetro que nos va a mostrar cuántos peruanos ya se han vacunado. La meta, la meta ahorita es 141.367. Esa es la meta. Por ahora, se han vacunado ya 11.556 registrados. Y si abrimos la toma y vemos el mapa del Perú, hay zonas donde aparentemente todavía no se inició el proceso en el norte, ni Piura, ni Chiclayo. Por ejemplo, en la selva Ucayali no ha comenzado aún el proceso porque está en cero. Lima tiene 792. Perdón, aquí el loguito no me deja ver, pero bueno, es el mapa. Y tenemos 6K, o sea, 6.000 vacunados en esta zona del país. Lima, Ica, también Chimbote, 155. Huánuco, 518. Pasco, 34. Ahí tenemos el mapa. Entonces, ustedes pueden ingresar a este aplicativo para ir mirando también en tiempo real el avance en este mapa virtual de Minsa. Ahí está entonces la información del proceso de vacuna para seguir.